Señor Bonilla, usted es una estrella y llegó el momento de que conozca a las estrellas de este programa Pichas y Cachas. ¡Señor Héctor! ¡Hola! ¡Buenas noches Héctor! ¡Qué gusto tenerlo aquí! Solo quiero decirle que nosotros también le vamos a los Pumas, así que ya nos vamos entendiendo. Venga. Son iguales de masoquistas que yo. Así es, así es, sufriendo porque ya nos van a dejar fuera, pero bueno, ahí estamos. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención la portada de almacenados, donde aparece la mitad de su rostro y la mitad de rostros de su hijo. Así que le vamos a mostrar cosas que están partidas a la mitad y usted nos tendrá que decir de qué se trata. ¿Está bien? Por eso le hemos preparado esto que se llama... ¿Qué mitad es? Ok, don Héctor. Pues ya escuchó cómo va la cosa, así que esta es la primer mitad, por favor. A ver. Chéquenlo muy bien, mire. ¿Usted qué cree que sea eso? Le puedo dar una pista si quiere, pero véanlo muy, muy bien. Es un cerebro un poco maltratado. Yo creo que es un pan partido a la mitad. Es un pan. Sí, podría ser el migajón. Podría ser el migajón o te podría ser un vegetal. Como un cuerno, ¿no? Ok. Los cuernos ni en pan. Los cuernos ni en pan, querido Héctor. Don Héctor dice que es un cuerno. ¿Qué dice la pantalla? No, es una lechuga. Venga. No se preocupe, don Héctor. Usted es un primer actor y siempre triunfador. Así que vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. Miren nada más. Ahí tenemos esa mitad de quesera. Es como una maceta. Es una maceta, ¿no? Sí, una maceta. Es una maceta. Puede ser una maceta, aunque le puedo dar. Le voy a dar una pista, don Héctor. Yo creo que... Es un postrecito. A ver, miren. Ah, es un postre. ¿Un postre? Pues es un helado de chocolate. A ver. Dice que helado de chocolate. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien, Héctor! ¡Bien! Órale, pues. Oye, pero yo tenía pedazos blancos y estaba medio caduco, ¿no? Claro. No, no, lo que pasa es que... Trae vainilla en ellos. Traía tantita vainilla. Exacto. Pero bueno, la siguiente mitad es esta. Órale. ¡Wow! A ver. Yo creo que es Robocop. Mira, ahí tiene colores. Una máquina de escribir. Colores como cartuchas de colores, ¿no? Sí, es como una enorme computadora, ¿no? Sí, como... Yo con los cartuchos diría como impresora. Ah, vale, vale, vale. Por ahí, más o menos. Creo que es una impresora. Por ahí va la cosa. A ver, dice que es una impresora. ¿Qué dice la imagen? ¡Sí! Fotocopiadora. Ahora sí que no se cae, pero me la sopló mi amigo. Mi querido Don Héctor, le voy a pedir que por favor abra bien sus ojitos tiernitos y ponga atención porque aquí está la siguiente mitad. Vale. ¡Wow! No, 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 le voy a dar una pista. Recuerde que es algo que está partido a la mitad y eso sirve para jugar. Sirve para jugar. Cuando un pitcher y un catcher es un tronco. No, no, no. ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado esa frase que dice? Ni pitchas ni cachas. No, es una pelota de béisbol. ¡No! A ver. ¡Sí! Eso tenía que ver con pitchas y cachas. ¿Habías partido pelotas de béisbol? Claro, claro. ¿Sí? Pero bueno, señores y señores, pitchas y cachas. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Eso la puede ver, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!